Buenas tardes mis amores, voy a hacer una carnita Voy a hacer una carnita de puerco Mira, es como lomo de puerco Pero donde trabaja mi yerno, pues se la venden y ya la trae cortadita así, miren mis amores Y voy a hacer una carnita de puerco con tomate verde o tomatillo como lo conozcan Pues yo aquí tengo la mitad de una cerveza chiquita Bueno, antes que nada primero voy a poner la carne un poquito aquí Un poquito aquí, tengo la agua ya hirviendo Miren, la voy a poner aquí mis amores, ok Yo siempre hago este proceso, no sé, pero Siempre hago esto Creo son 10 libras, son 10 libras, porque cada bolsita era de 5 libras, son 10 libras Bueno, ahorita les digo más bien, ahí tengo que ver en la caja Pero creo que son 10 libras Pero creo que son 10 libras Voy a hacer este proceso primero y ya luego la saco de aquí y la pongo en la caja Y la cerula donde la voy a cocinar Miren mis amores, yo siempre hago esto, no sé por qué, pero Que tengo uso de razón, siempre hago todas las cosas así Ok mis amores, pues miren lo que se le quita lo crudito Para pasar en la olla donde voy a hacer Donde la voy a cocer Ahí se les explico cómo lo voy a hacer Pues aquí tengo ajo, ajo molido Luego le digo las cantidades que le voy a poner Tengo ajo, pimienta, cilantro, comino Y clavo Tengo la mitad de una cebolla pequeñita Aquí tengo 3, 3 chiles serranos, 3 jalapeños Y tengo 2 chiles habaneros verdes No sé si se los voy a poner todos Voy a ver porque estos se ven que están picosos también Y tengo 28 jitomates de todos los tabales De regular, grandes, pequeñitos, nuevos, grandotes Son 28 en total Yo para mí que se los voy a poner todos Porque me gusta que quede rico Ok Pues ahorita ya esto lo voy a pasar En la cacerola donde Lo vamos a poner a cocer Mis amores Porque creo que ya se le quitó lo crudito Nada más pongo a hervir el agua Y en cuanto lo pongo Pues luego la saco de aquí Y la pongo en la cacerola La voy a poner a cocinar Que es en esto mis amores Miren En mi cacerola de De Prince of Hubs Bueno Todas mis cacerolas son de Prince of Hubs Y ahorita voy a ponerla de aquí La paso para acá Miren mis amores Este proceso siempre lo hago En toda la mayoría de las comidas Siempre pongo este A este A poner agua a hervir Y lo hago así No sé Pero eso es Pues eso es lo que yo siempre hago Ok mis amores Pero ustedes pueden hacerla Como ustedes quieran Si no quieren pasarla así Pues Como ustedes la La preparen Pero Simplemente le voy a decir Como yo voy a cocinar Esta carne Que ingrediente Que ingrediente les voy a Le voy a poner Ok mis amores Pues hoy es viernes Yo tengo otro guisado Que hice Pero Se me antojó este Que voy a hacer ahora Y pues el que quiera De este Pues de este Y el que quiera Del que tengo ya Pues Como quiera Miren mis amores Aquí tengo el otro guisado Ya tengo aquí este preparado Pero ya no tengo mi canal Ok Pero ahorita se me antojó este Y pues Ahora necesito Ahora quiero hacer este Ok mis amores Miren Yo hago esto Porque siempre Pues ya ven Todo lo que le sale A las A las carnes ¿Verdad? Por eso siempre hago este Este proceso Porque pues si miren Todo esto Pues no los comemos Si Si no hacemos este proceso Y pues yo me gusta Hacerlo siempre así Para comer un poquito Más saludable Cuidar la salud De toda nuestra familia ¿Verdad mis amores? Queremos que toda nuestra familia Estén sanitos Pues hay que tratar de De este De hacer Lo mejor que se pueda En nuestros alimentos Miren mis amores Pues ya Esto como que ya Y voy a poner ahorita Voy a poner la otra Cacerola Donde la vamos a poner A conocer Miren mis amores Y aquí le voy a agregar La sal Mis amores Ya la sal Al gusto Ok Que ahorita que estén Mis amores Pues ahorita les Seguimos Con lo demás Mis amores Pues así es como Creamos nuestra Carnita doradita Ya quedó Pues vamos a ponerle Ya tengo los Tomatillos aquí Cortados Vamos a recuar Mis amores Le voy a poner Un cuñito de De cilantro Un cuartito de Un cuartito de Este De De clavo Y un cuartito de Comino Este Le voy a poner Media cucharadita De pimienta Le voy a traer Una cucharada De Ajito Picado Miren Ajo picado Una cucharada Le voy a poner La mitad De la cebolla Le voy a poner Los dos chiles Sabanero Vamos a ver Y los tres En esta Y los tres De Serranos A ver Vamos a ver Cómo va a ser De picoso Y ahorita le digo Cuántos chiles Desarrollen Ok Lo voy a licuar Pues nuestra salsa Ya está mis amores Y se la vamos a agregar Vamos a agregar Este martillo Ya está Ya no le vamos a poner Con pimentos Vamos a agregar Un poquito Porque ya me agregó Mucho Y se la vamos a agregar Mis amores Miren Esta careta va a quedar Bien Deliciosa Le vamos a agregar Pues No me gaste Todos los chiles Solamente le puse Dos Dos jalapeños Tres serranos Y dos habaneros Ay Este se fue deliciosa Simplemente Que le hace falta Sal Mis amores Ok Sal al gusto Como ustedes Le guste De sal Y pues ahorita Lo subimos un poquito más Para que esté pronto Nuestra carne Ok mis amores Regresamos Mis amores Pues así es como quedaron Nuestro Nuestra carne Mira Nuestra carne En trocito Pues así es como quedó Y pues aquí como les digo Aquí también tengo otro guisado Lo vamos a acompañar Con agua fresca Y lo vamos a acompañar Con arroz blanco Miren mis amores Pues así es como va a quedar Nuestro platillo Miren mis amores Prepáranos Que quedó Muy Delicioso Ok mis amores Wow Esto está riquísimo Miren mis amores Este es en salsa Salsa verde De este De tomate verde Y así es como quedó Miren mis amores Así es como quedó Nuestro platillo A ver Díganse No se les antoja Verdad que sí Está delicioso Mmm Que rico mis amores Bueno mis amores Me despido Que pasen muy buenas noches Ok Bye 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 Bye